Ahora vamos a hablar de otro percance vial, pero esta vez nos movilizamos hasta el departamento de Quetzaltenango, allá en el suroccidente del país, porque se registra también este fuerte percance vial en la calzada Manuel Isandro Varillas, en la zona 5 de la capital quetzalteca, donde se puede observar este vehículo, que incluso se ve cómo perjudicó un postre de tendido eléctrico. Preste mucha atención a todas las personas que se movilizan, porque vea cómo queda este vehículo tipo pick-up sobre casi la cinta asfáltica, y también sobre la vía peatonal, luego de que impactara con este postre de tendido eléctrico, y luego registrar este percance vial. Ya más adelante tendremos toda la información acerca de si hay personas lesionadas, el conductor de este vehículo, para que usted lo pueda tomar en consideración, movilizarse con mucha precaución en diferentes carreteras del país. Recuerde lo que me han mencionado ya las autoridades de Provial, de las carreteras más peligrosas. Hablamos de la ruta que conduce hacia el occidente, y también ruta al Atlántico y ruta al Pacífico. Con mucha precaución, y le estaremos actualizando todo lo que suceda, tanto en el percance vial del kilómetro 15 de ruta al Atlántico, como en el departamento de Quetzaltenango.